Y sigue la mata dando y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, para decirte que sin ti me muero Y quiero que todo el mundo se entere que para mi no existen fronteras, y que me muevo para donde quiera Porque hay algunas personas que no me conocen ni me ven, y piensan y dicen y siempre creen que Que solo soy un pobre perdedor, pero solo me impereza porque tengo a mi familia y tengo un corazón Y dos y diez y cuatro y cinco y seis, y soy feliz todo el día y yo vendré Pero no importa, yo solo vine para decirte que yo te quiero, y que me gusta cantar y cantar y cantar En la guitarra solamente yo me sé el círculo de sol Y eso me basta para decirte que te quiero Que tú me basta para decirte que sin ti me desespero Solo besarte quisiera, 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 quisiera Y antes de morir te quiero decirte que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Porque si la mata tanto, porque si la mata tanto, porque si la mata tanto, y yo te estoy esperando Para decirte que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, que sin ti me desespero Que lindos ojos tienen mi chapa, como relumbran cuando me ven, son negros negros como la noche y tan serenos como mi fe Esos ojitos son mi esperanza, no me los quites nunca señor No me los quites Diosito santo, porque sin ellos muero de amor No me los quites Diosito santo, porque sin ti me desespero No me los quites Diosito santo, porque sin ti me desespero No me los quites que me quieres porque ya no sé Y porque mi amor me miro así también sé Que piensas en mi cada vez que me voy Y cuando no estoy me esperas Porque sabes bien que tengo que regresar contigo Porque me gusta estar contigo Como me gusta cantar, cantar, cantar Que la guitarra solamente yo me sé en el círculo de sol Y eso me basta para decirte que te quiero Y eso me basta para decirte que te quiero, que te quiero Y eso me basta para decirte que te quiero Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero